Muy buenas gente, supongo que estamos aquí en mi canal, vamos a ver el capítulo, perdón, el capítulo 12 de Teclarum of Fate, temporada 2, ya lo sé que son 13 capítulos, me confundí, me confundí, no eran 12, eran 13 capítulos, así que este no es el último capítulo, menos mal, la verdad, vamos a hacer un capítulo más la semana que viene, pero el 13 ya será el último, eh, y por cierto, no hace falta que pongáis todos, no son 12, son 13, o sea, lo que no ponga la persona, o 2, o 3, o 4, o 5, suficiente, o sea, no hace falta que todo el mundo, vaya ahí, o sea, sois conscientes que yo cuando veo un capítulo, o sea, cuando yo estoy reaccionando a este capítulo, yo lo vuelvo a ver después solo y tranquilo, ¿no? Porque como vosotros entendéis, este vídeo, aparte de reaccionar a cosas épicas, también sirve para entretener un poco a la, a vosotros, no a la audiencia, para alguna reacción así y tal, eh, pero luego después de yo ver el capítulo, ya lo vuelvo a ver yo, leyendo bien cada frase tranquilamente, eh, y informándome sobre qué capítulo habrá la semana que viene, o si habrá o si no habrá, ¿entendéis? Por lo tanto, tranquilidad, si veis que yo estoy viendo algún vídeo, algún capítulo y no me entero de algo, o se me escapa alguna, alguna cosita, tranquilos, porque yo después de grabar esto y subirlo a YouTube, tranquilamente yo me pongo así, mira, yo, esta lateral aquí yo me pongo así, y me pongo a verlo, o sea, lo repito, básicamente es como ver un capítulo de nuevo, eh, obviamente sin reacción, porque como ya he visto el capítulo, ya sé lo que va a pasar, entonces mi reacción es como, más que nada, leer y enterarme de, del lore, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a ver ya el capítulo 12 de este increíble anime, vamos a verlo, capítulo 3 de la semana que viene, último capítulo, cuidado que a partir de la semana que viene ya no habrá más animes, eh, estará Boruto, etc, pero ya, como que esta semana, esta semana de aquí, es el final de muchos animes, ¿ok? la que, la semana que viene, es el final de este anime, y ya pues en octubre empiezan los nuevos animes a salir, ¿no? poco a poco, así que estaremos preparados, yo ya estaba preparado que nunca, eh, porque aparte de eso termino, dejo de trabajar ya en, al final de septiembre, así que ya está más listo que nunca, con bastante ganas, y subiendo las cosas un poco mejor, ¿no? Así, bueno, un, dos, tres, le damos, eh, como era esto, aquí, ¿no? uno, dos, tres, vamos, la fuerza sin sabiduría se derrumba por su propio peso, como me encantan las frases de este puto anime, y la culpa la tenéis tú, vale, gente, cuidado, más que nada, porque la está torturando, y no sé cómo va a acabar esto, ¡el libro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Liberáte de una vez, que ha lo dicho! ¿Cómo quiere que se libere? ¡Eso ya está guardado! ¡Spiderman, vendrá! Está abandonó. Que el móvil es el está abandonó. ¡No! ¡Que tiene un cuerpo frío, ¿sabes como duele eso? No lo sabes ¿Le va a torturar? No creo, ¿no? ¿Plan pegarle y eso? Ah, ¿que sabes que es él? No, eso es pensamiento de ella Él no sabe que es él No vendrá... No puede ser verdad No es verdad, no le creas No creas nada que diga Que a lo mejor sea verdad Ya sabes cuál Chupando Dime su nombre Dime su nombre No, 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 no Qué clase de piedad, a ver Resumen la piedad Resúmenmelo No puedo volver a la escuela Madre Se llama Rodolfo No sé yo si va a parar, eh No No, Taka, no 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 piensas decirlo Let's go Estás loquísima, eh Eso es porque lo ama Ay, 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 ay ¿Qué es lo que me ocurre? ¿A quién te utiliza? De momento no está haciendo gran cosa Tener frío Pero de momento no De momento es tirar un poco del pelito Ya ves, es una crack, eh Esto se merece una Una recompensa después Un oral o algo A la muchacha esta Es eso, güey Yo soy bastante genial, ¿no? Oye, no me esperaba esto de ella, eh Es bastante buena, eh Un aplauso para ti No me arrepiento Claro que no ¡Vales mucho! Aunque en el fondo Aún espero que venga a salvarme Solo Spiderman puede venir a salvarte En esta situación A no ser Que venga Es muy complicado que venga, ¿no? No va a venir No va a venir No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Esto qué es? ¡¿Qué estás ahí?! ¿Qué haces ahí? Me voy a casa ¿Pasó algo? Me estoy agobiando, chaval Encima es que lo ponen 30 minutos antes O una hora antes ¿Sabes? Para pensar que El tiempo que él vuelve a casa Aún no ha pasado Lo que le está pasando a ella ¿Qué pasa aquí? ¡Cabrón! Que le están pegando A este paso 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 Oh, lo tenía pensado Vale, vale, vale La vida destrozada Que no me hagan Eso pone en peligro a la clase B. ¡Qué hijo de perra! No te emociones. ¿Cómo que no? ¿Tú que eres tonta? No te estoy diciendo que interfieras. ¿Qué? ¿Cuál es tu maldito plan, desgraciado? Me tienes la cabeza hecha mierda. Me tienes muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te entiendes. ¡Hostia, chaval! Me está doriendo la cabeza. Es como... No poder saber cuál es el plan que tienes en la mente me agobia, ¿no? ¿Te pego? Es que es la hostia, tío. No me jodas. Y el tonto es de la puerta. No eres cantoso ni nada, chaval. ¿Qué? ¿Qué? Ah, en inglés. Escúchame. No, eh. No. En inglés, no. Traduz... Es difícil. A ver, lo he entendido, pero... Para hacer los hi-hi-haha está bien. Ah, vale. Está en el momento clave. Ok. Era como 30 minutos antes, seguramente antes LLEGÓ TU SALVADOR Te vas a cagar Escúchame, prepárate porque aquí se viene una pelea, ¿no? No te vas a ir así como así Ah, ¿sí? Eres un buen acto más cerebro ¡Una polla, Pati! ¡Sombre! Yo la rompí O sea, guapa Con que tú eres el que muero, híroda ¡Ay, Dios! ¿Sí? ¿Qué quieres ahora? Esto me parece una buena jugada ¿Tú crees? Es que... es que no... es que... Madre mía Escúchame Que este es Bruce Lee ¡Este es más fuerte que Goku! Solo vine a esto A buscarle y ya está Y me voy Me la llevo y me voy ¿Vale? ¿Ya crees que no? ¡Bú! ¡Le va a pegar! ¡Hostias! ¡Hm! Ningún truco Cuánto afrentaré ya ¿Me van a dejar esto para el capítulo 13? Por favor, ¿eh? ¿Me vas a aplastar? ¿Es el restaurante? Estoy viviendo en una crisis Madre mía ¿Cómo lo sabes, tío? A ver, él es muy bueno y sabe de artes marciales, lo sé Pero, hostia, el gorila que viene en plan, el gigante ese, o sea ¡Que ese es un armayo! Pero parece que a Ayano Kogi le va a poder, ¿eh? Yo creo que sí ¡Ojo! ¡Está bien hecho, eh! ¡Me cago en la hostia! Los movimientos y esos están bien hechos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostias! Si vas a atacar no grites Madre mía, cuánta razón Es increíble Ha podido con el Con el otro Con el armario este Contra Ryue No sé si va a poder Madre mía Es que yo flipo, tío Es que me encanta Es que esto es la hostia En fin Ah, que vas a mandar a Chakichun A Chun-Li vas a mandar No te voy a dar, pero me irritan No pereza hablando Hola A tomar por culo Venga A dormir la siesta De invierno, ¿vale? Venga, duérmete un rato Tonta Esto ya es pasarse de la... Esto ya es... El duelo perfecto, ¿eh? El duelo master Cuidado, cuidado, cuidado ¡No puedes con él! ¡Eres un mierdas! Solo tienes bla, bla Y se curatas ¿En serio? Yo me esperaba algo más de él, ¿eh? No, no me decepciones Anda, levanta Me encanta como se ha hecho la pelea, tío O sea, sinceramente La han hecho de puta madre Está muy bien Lo movimiento y todo está bien hecho Este estilo de lucha es único Pero... Mira en las calles Ya ves Tengo... Motivos Cuidado ¿Qué clase de motivos era, tío? ¿Crees que puedes ganar? ¡No puedes ganar! ¡Me has decepcionado! ¡Dios! ¡Guantazo! ¡Madre, lo perdimos! I'm sorry, but... ¿Y mañana? ¿Y mañana? ¿Y al día siguiente? ¿Y al día siguiente? ¿Es por todos lados a 24 horas del día? ¡UH! ¡UH! ¡Me va en un premiazo!? ¡Una polla! No sé yo, ¿eh? Mil y placer, son dos perras de una moneda. Mil y placer. La violencia que creo que va a tener el mundo. El carácter de Pedro y la violencia. Este es inteligente entre comillas. Pero yo me esperaba que fuera más fuerte. ¿Cómo? Es que Ayano Koji está tranquilísimo el cabrón, ¿eh? Es que flipo. ¿Lo está esquivando todo? ¡Mira la cara que tiene! Ya ves si realmente despertabas ese miedo. Lo está destrozando mentalmente y físicamente. O sea, así te lo digo. Es que no puedes. Es que no puedes con él. ¡Es que no puedes! Nunca he pensado de eso. ¡Nada mentiroso! Ya déjalo, Ori. ¡Buah! Está fenomenal, ¿eh? Es un 10, es un 10. No es una cosa épica de rayos y ese tipo de cosas, espadas y todo eso, pero es un 10, ¿eh? ¿Para ser una pelea simple de dos humanos? ¿De clase, tío? O sea, es la hostia. Pero eso es todo. ¡Acaba con él! ¡Pum! Abalanzándome sobre ti. ¡Macho! ¡Pero dale ya el golpe definitivo! La pena que habré ganado yo. ¡Madre mía, tío! ¡El otro está pegando por pegar, en plan! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Para ya! ¡Anda! ¡Argh! 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 ¡Decepción! ¡Ojalá diga eso, por favor! ¡Di, di, 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 di! ¡Decepción! Puta padre. ¡Hostia. ¡Este ya está! ¡Este ya está doy! ¡Escuchame! ¡Que no para, cabrujame! ¡Que lo vas a matar! ¿Estás tonto? ¡Ya está! ¡Riuben. ¿Qué has hecho? Me parece que descubriste que tú también eres capaz de este tipo. Me ha llegado KO, ¿eh? No sé si se lo ha llegado KO o si se lo ha cargado. No creo que se lo haya cargado porque sería una locura, la verdad. ¡Aquí está tu Spiderman! ¡Ahora nos besamos! ¡Del frío! ¡Porque te amo! Ya, claro. ¡Qué guapo, tío! Ha sido muy guapo, ¿eh? Lo verdad es que ahora mismo ya no tienes ataduras. Ha estado muy guapo este capítulo, tío. Te pido que me perdones. Pero sí que recordes esto. ¡Oh! ¡Y la recatarte sin falta! ¡Ojo! ¡Escuchadme! ¿Se interesa algo por ella o qué, chaval? ¡Declárate ya! ¿Con esto basta? ¿Qué haces? ¿Cómo que con esto basta? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ha dicho, con esto basta. Eso, en mi país, ya no es mi país, ya es, en mi idioma significa, ya he cumplido, ¿vale? O sea, he cumplido con mi deber de venir a salvo. Le digo tres tonterías y ahora se cree que voy a estar siempre ahí para ella y tal y me voy. O sea, ha sido como el final de la temporada 1 cuando dice, no significa nada para mí, ¿sabes? En plan, me da igual, me da igual todo. En plan, así de claro ha sido. O sea, flipo. Lo que pasa es que esta vez lo ha dicho para él mismo, en plan, con esto basta, ¿no? En plan, ya está, con esto ya ha hecho el show, ¿no? Con esto el circo ya ha cerrado sus puertas. Estoy flipando, tío. Capítulo, el capítulo es muy bueno, la verdad. La pelea, tío, no me he esperado una pelea así, ¿eh? Es que ni de coña. Esta pelea, no voy a decir que está a nivel de Naruto Sasuke, porque Naruto Sasuke es otro tipo de nivel, otro tipo de sentimiento, es muchas cosas juntas, pero la pelea de ellos dos así, puf, puf, o sea, me ha sido muy buena, ¿eh? O sea, se veía todo perfecto, los golpes, los movimientos, no ha habido ni un puto fallo de animación, o sea, que es lo que me ha sorprendido, porque yo me esperaba ver algún fallo de alguna cosa rara, ¿sabes? O sea, no ha habido ni un puto fallo de animación en los movimientos de pelea, o sea, lo he visto todo claro y fino, plan, pam, pam, pam. Perfecto. ¿Me ha decepcionado un poco Ryuen? Sí. Lo entiendo, entiendo la parte de Ryuen que entiendo por qué lo han hecho así, de que él sea más como callejero, ¿no? En plan, te vas a enfrentar a un chavo, a un tío, que básicamente se cree que es fuerte porque siempre ha estado con la violencia, nunca ha habido alguien que sepa bastante de artes marciales como el cabrón de Ayano Kojin. Entonces, es normal que él esté tan subido y que obviamente se empiece con esa violencia de simplemente de calle, aparte de que él no suele pegarse, el que se pega es el guardia este, el armario, porque es como un armario de lo alto y lo fuerte que estaba, pero creo que el rubio, el rubio este que le da todo igual, ¿sabes? Es que está en la clase D también, que está fuerte también el cabrón, y creo que ese también lo hubiera podido con ellos, ¿eh? Sinceramente, creo que él lo hubiera podido con Ryuen, con el otro, fácil. No sé, yo creo que el boss-boss final, no me la quiero jugar, pero es que no me jodas, es que el rubio ese, ¿qué coño hace entonces? Ese rubio tiene que tener un nivel bastante elevado del estilo Ayano Kojin, ¿eh? Yo pienso que me va a pasar algo así, pero bueno, capítulo de... le voy a poner un 9 con algo, la verdad, no le voy a poner un 10 tampoco, pero le voy a poner un 9 con algo porque está bastante genial. Sinceramente, es muy bueno el capítulo. Y encima estaba ahí el tío Pau, Pau, me le da todo igual cómo controla la situación. Impecable. Vale, próximo capítulo de este anime, capítulo 13, saldrá el lunes, ¿vale? Será el último capítulo ya, este es el penúltimo. Y ya, pues mañana vemos el último capítulo de Mermei, el anime ese de la chica que es un demonio con el pelo lila, pues ese será el último capítulo mañana. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a like, coméntalo y nos vemos. Pau!